La Expedición Libertadora del Perú San Martín y las fuerzas patriotas tenían el propósito de controlar el Pacífico para poder llevar a sus tropas por vía marítima hacia el Perú. Ya desde 1816, varios corsarios chilenos y rioplatenses hostigaban los puertos del Virreinato del Perú. La Escuadra Libertadora se compuso por buques españoles capturados y por naves adquiridas en Norteamérica e Inglaterra. El primer buque de guerra fue el Bergantín Español de 16 cañones Águila, capturado y rebautizado como Pueyrredón. Ello fue en honor al Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Don Juan Martín Mariano de Pueyrredón. La primera misión de la Pueyrredón fue la de rescatar patriotas prisioneros en el archipiélago Juan Fernández. En la isla Robinson Crusoe estaba recluido Manuel Blanco Encalada, futuro comandante de la flota. Seguidamente, el Whitham de 44 cañones fue comprado por José Antonio Álvarez Condarco en Londres, siendo renombrado Lautaro. La Pueyrredón y la Lautaro combatieron con las naves españolas Esmeralda, Venganza y Pezuela que bloqueaban Valparaíso. En mayo de 1818, zarpó de Cádiz una expedición española de 11 transportes con 2.000 soldados, escoltadas por dos naves de guerra. Debido a ello, el gobierno de Buenos Aires dispuso la incorporación de los bergantines Lucy e Intrápido a la flota libertadora. En julio de 1818 se compró la corbeta Chacabuco y el bergantín araucano, ambos de procedencia estadounidense. En agosto se adquirió el navío de línea británico Cumberland de 64 cañones, llamándolo San Martín. Ese mismo mes arribó a Buenos Aires el transporte español Trinidad con la tripulación sublevada. Ello permitió que los patriotas conocieran el punto de reunión y el código de señales de la escuadra realista. En octubre capturaron a la reina María Isabel en Talcahuano, rebautizándola como O'Higgins. En noviembre de 1818, el lord escocés Thomas Cochrane llegó a Valparaíso. Era miembro del parlamento y héroe de las flotas de Inglaterra. Asumió el mando como jefe de la escuadra aliada con el grado de oficial mirante, pues había aceptado la invitación del líder chileno Bernardo O'Higgins. Blanco en calada se puso a sus órdenes. En 1819, la escuadra patriota al mando de Cochrane afirmó su dominio en el Pacífico, realizando expediciones sobre la costa peruana ganando varias naves y pertrechos. Los patriotas atacaron exitosamente al puerto del Callao, logrando neutralizar las fuerzas navales realistas. Así, hacia fines de 1819, los aliados habían dominado aguas peruanas.